... Mi nombre es Alessandro del Piero Pulache Ruiz Tengo 12 años Mi nombre es Franklin Arón Cuñezeta Tengo 16 años Yo me llamo Doris, tengo 11 años Mi nombre es Elfar Leodán Gómez Chumacero Tengo 14 años Seño que mi comunidad sea mejor, que crezca Yo me imagino así en una casa grande Con dos pisos, mi taller a un costado Quisiera estudiar lo que es Ingeniería Ambiental Ser un profesional para luego apoyar a mi comunidad Seño ser una gran estilista y una gran diseñadora Que viaje visitando varios lugares Estos son los sueños de unos cuantos alumnos Del Colegio 15261 en Puerta Pulache Un cacerío a dos horas y media de la ciudad de Piura A comienzos de año, las lluvias e inundaciones casi los deja sin esperanzas y sin colegio El agua no dejaba pasar a los estudiantes, tampoco a los profesores Quedamos aislados Tumbó nuestras aulas y no teníamos donde estudiar Postargaron las clases Yo me sentí muy triste porque tenía muchas ganas de empezar a estudiar Hicíamos que íbamos a perder el año Y me gustaba estar con mis amigos, los extrañaba Pero luego construyeron unas aulas de AAA y los padres Ese solo iba a ser rellenado con tierra y no se hacíamos de lado A veces no nos sentíamos cómodos Gracias a nuestra alianza con la Fundación Happy Hearts Y la ONG All Hands Volunteer Pudimos reconstruir la secundaria del colegio Me sentía muy contenta de que alguien por fin vino a construirnos un colegio así Nosotros nos sentimos muy halagados Yo me sentí maravilloso, feliz Nos beneficia con una buena salud emocional Es un ambiente de lujo para nosotros Y nos dimos cuenta que no solo reconstruimos un colegio, sino también sus sueños Mil gracias por habernos hecho estas aulas porque así estudiamos mejor Hemos tenido más calidad de estudio y hemos crecido más La obra que han hecho los voluntarios es una obra muy importante, muy bonita Les agradecemos muchísimo y puedan seguir ayudando a demás personas y a demás niños para que puedan seguir estudiando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!